La verdad es que hemos luchado, hemos intentado sacar el partido, no sé qué decir, la verdad, no hemos concretado esas ocasiones que hemos tenido y lo que sí puedo decir es que tenemos que mejorar mucho a balón para en contra, ya van siendo muchos despistes y como ves nos obligan a dejar puntos importantes. Sí, bueno, ha sido una jugada que no sé qué ha pasado, la verdad, ha sido un despiste, han jugado el segundo palo, la han vuelto a meter al segundo, la han vuelto a meter al primero y eso es lo que tenemos que mejorar, de seguir la marca hasta el final y bueno, evidentemente esa suerte también nos tiene que acompañar un poquito porque cada ocasión por arriba es prácticamente gol, yo creo que somos un equipo que vamos bien por arriba y bueno, es una tarea que tenemos que mejorar mucho tanto defensivamente pero ofensivamente está siendo mucho mejor, así que nada, hay que mejorar ese aspecto y el resto pues la verdad que bien, orgulloso de mis compañeros por el esfuerzo que han hecho hasta el final y nada, a pensar en el próximo partido. Sí, bueno, son lances de, son cosas que pasan en el mundo del fútbol, que a veces tienes mil ocasiones y no metes ni una y a veces tienes tres y las concretas las tres, yo creo que todo el equipo se esfuerza para sacar los tres puntos porque sabemos lo que Coye va a jugar en el Betis, la afición espera mucho de nosotros, nosotros le queremos entregar todo lo que ellos esperan y bueno, yo solo creo que podemos seguir en este camino, mejorando, trabajando y seguro que llegaron los mejores resultados. Nosotros suficientemente tenemos con el rival para centrarnos en Mateo, Mateo sabemos cómo es, es un árbitro que le gusta conversar y tiene su manera de ser y bueno, yo lo respeto y yo creo que posiblemente pues debería dejar jugar un poquito más y cuando no debe dejar jugar pues pita, pero bueno, no me gustaría hablar del árbitro ahora porque yo creo que es lo de menos, hemos tenido el partido para llevárnoslo y hemos empatado. ¡Suscríbete al canal!